Lateral desde la izquierda, le buscan al Pulga Rodríguez, insiste el Pulga, centro atrás, Arría, gol! Gol de Atlético Tucumán, Claudio Sarría. Por la izquierda avanza el equipo de Riboy, irá a centro, Montilio, gol! Gol de Atlético Tucumán, un minuto después a los 11, el decano gana 2 a 0. Montilio es el que anota ahora para el equipo de Riboy, viene por el descuento Almagro Melonio, gol! Gol de Almagro, el uruguayo Alejandro Melonio, nuevo ataque del decano, aparece libre por el segundo palo, Sarría, la pelota de Sarría, va con Rodríguez, gol! Del Pulga!